Bueno, en virtud de haber terminado ya el primer mes de recolección diferenciada de los residuos domiciliarios en el barrio Unimeb, el municipio ha decidido ampliar la zona. La nueva zona de la que se va a tomar está comprendida por Avenida Sarmiento, Avenida Caznati, Avenida Bayofet y Los Sauces. Son mil casas más aproximadamente, desde las cuales vamos a seguir todos los miércoles como hemos venido haciendo, se están repartiendo también las bolsas para la recolección y a aquella gente a la que no hayamos podido visitar, se les ruega por favor pasar por la delegación que está la señorita Mónica Pérez, que es en la calle Buchardo, al 1570. Y prontamente, como siempre se dijo, en términos más cortos posibles, vamos a estar en toda la ciudad de San Rafael. Vamos a seguir agregando también los puntos verdes y algunos basureros en forma diferenciada para que esta recolección pase a ser, como corresponde, sumamente exitosa. Por suerte, la gente entendió exactamente lo que nosotros necesitábamos, pedíamos. Siempre fue apoyada por un folleto y las mismas bolsas dicen lo que se debe de poner adentro. Así que sí, por suerte, esta tonelada casi que hemos ya recolectado ha sido sin ningún tipo de problema. O sea, han comprendido exactamente el mensaje, la responsabilidad social que genera esto también ha sido comprendida. Así que muy contento. Siempre hemos hablado de una primera etapa, que es cartón y plásticos. Ya el intendente me ha solicitado que empiece también a trabajar en los vidrios, en los plásticos y en los... Perdón, en los vidrios y en elementos más pesados, como son los hierros. Así que, bueno, estamos viendo la posibilidad de incorporar algunos basureros también como puntos verdes. En vez de puntos verdes serían diferenciados también, pero ya por cada barrio y para que queden en forma fija. Hemos estado recorriendo las escuelas y estableciendo puntos verdes. Vamos a seguir por la Escuela San Antonio, justo en el punto verde de botellas. Y principalmente vamos a estar trabajando en la Escuela del Cerrito la semana... El mes que viene, ya con lo que es el intercambio de plantines por libros también, que son dentro de las actividades que trabajamos. ¡Suscríbete al canal!